Así fue como logramos filmar a uno de los peces más gigantes y raros que existen, el pez mola mola. También lo llaman pez luna, puede medir más de 3 metros y pesar entre 1 y 2 toneladas. Literal puede ser más grande que un coche. Viajamos a esta isla en Galápagos, el agua estaba helada, como a 10 grados, ni siquiera con más de un centímetro y medio de neopreno en el cuerpo aguantábamos cómodamente el frío. Caímos al agua y nos fuimos muy profundo a unos 35 metros de profundidad. Teníamos que ser cuidadosos ya que al hacer movimientos bruscos los mola mola se van porque son muy sensibles. Después de un par de buceos de estar intentando dar con ellos, al fin pudimos acercarnos a ellos y estuvimos rodeados de más de 3 mola mola a la vez, teniéndolos muy cerca y teniendo un buceo increíble a pesar del agua helada. ¿Ya conocías a este pez gigante?